Estamos ahí ya en marcha en este 2017 con un montón de actividades y ya llegando al cumple de la escuela que el lunes estaríamos cumpliendo los 39 años. Así que sí, muy, muy felices. ¿De qué manera van a estar festejando? El festejo, bueno, son 39 años, no es una fecha tan emblemática, pero bueno, va a ser un festejo sencillo con una torta, siempre lo que hacemos es una cartelera especial, cantamos el feliz cumpleaños, los chicos soplan velitas, es algo bien sencillo. Aparte estamos la semana que viene con una actividad muy importante durante la semana, así que están todos los chicos muy eufóricos con la otra actividad y el cumpleaños, bueno, este año va a ser algo sencillito nomás, porque estamos de campamento la semana que viene. Así que miércoles y jueves los más grandes se van a Valle María, así que están muy ansiosos, muy emocionados con esto, así que están todos a full organizando el campamento. Bueno, vemos grandes y chicos que están eufóricos con el festejo, porque sin dudas para ellos es algo muy caro su sentimiento. No, por supuesto, el cumplimiento, el cumpleaños de la escuela es algo muy, muy lindo, muy importante, ellos siempre se sienten parte, vos lo ves cuando los hablas con ellos, así que sí, están todos muy contentos. ¿Concretamente acto? No, acto no, 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 lo que hacemos es en el horario del mediodía, lo que hacemos es, bueno, una torta especial que traemos grande, los chicos lo que hacen es soplar la velita, cantamos el feliz cumpleaños y ahí por este año sería ese el festejo. Bueno, en cuanto a lo que es pedagógicamente, deliciamente, ¿hay alguna propuesta que han podido avanzar? No, bueno, ustedes ya están al tanto de todas las cosas que se han hecho en vacaciones, gracias a ACADME, lo que hacemos ahora es enfrentar el año, digamos, con un montón de propuestas, de proyectos nuevos para los chicos, continuamos con equinoterapia que comienza el martes que viene, tenemos planificado para el año retomar el tema de natación, ni bien el club cultural ya esté en condiciones, comenzamos con una nueva propuesta de teatro, ya teníamos para los más chiquitos, ahora para los más grandes, y hay un sinnúmero de proyectos que siempre están pensados para el beneficio de nuestros chicos. Vemos que la escuela está muy linda. La escuela está preciosa, está todo en muy buenas condiciones y estamos muy felices por eso y agradecidos a la comisión sostenedora. ¿Cuántos alumnos? 72. ¿Con posibilidades de sumar más? Sí, el número se va modificando, hay chicos que van egresando, muchos chicos que ingresan en el área de educación temprana, así que sí, es un número que va y viene, pero siempre rondamos entre los 70 y los 80 alumnos. Bueno, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes y es un gusto como siempre.